que tendrá sonido muy buenas noches un gusto saludarles a través de estos medios que dios les bendiga a todos los que están siendo parte de este conversatorio el tema de esta noche es la misión integradora de la mujer estamos aquí todavía arreglando los dispositivos pero gracias a dios por todos los que se están uniendo saludos a hermano diego martínez un gusto de saludarle hermano y esta noche pues vamos a tener este conversatorio dirigido hacia las mujeres esperando que sea de bendición como también de motivación para que podamos participar en la misión de dios en la salvación de la humanidad creo que todos hacemos nuestra parte y como mujeres también tenemos algo importante que quedar a esa misión que dios nos ha planteado en el evangelio así que a todas y a todos bienvenidos y esperamos que este tema y este conversatorio puede ayudarnos y pueda motivarnos para que podamos aportar nuestros dones nuestros talentos nuestras habilidades a la misión de dios muy bien vamos a iniciar entonces hablando sobre el tema la misión integradora de la mujer dirigida a todas las mujeres y en especial esta noche a las mujeres jóvenes que también participan dentro de la iglesia teniendo ministerios liderazgos también dentro de la iglesia y en células de jóvenes donde ellas también participan aportando sus dones y talentos y vamos entonces a iniciar hablando que la biblia desde el libro de génesis y inicia la narración integrando a la mujer incluso en la narración de la creación dios dice que la creación aún no está completa sin la integración de la mujer así que dios crea a la mujer al género femenino para que también ella haga su parte y en todo el antiguo testamento se habla sobre mujeres que participaron en en diferentes tiempos en diferentes escenas en diferentes escenarios también participaron en momentos importantes del pueblo como lo habla la biblia de maría la hermana de arón y la hermana de moisés que era parte también de ese liderazgo en la formación de un pueblo en el antiguo testamento también se nos habla de débora que ella tuvo un liderazgo en la legislación del pueblo la isla la tiene en cuenta como una de las juezas del pueblo de israel dice la isla que se sentaba a juzgar al pueblo así que en ellas habían diferentes dones y talentos que eran utilizados por dios para poder dirigir a su pueblo vemos también a otras mujeres en el antiguo testamento a hulda como profetiza y la biblia dice que los mismos reyes iban a consultar a dios a través de hulda y asimismo se menciona otra joven a esther que la biblia dice de que a través de ella dios preservó la vida del pueblo así que en toda la biblia podemos encontrar una larga lista de mujeres que participaron en esa misión siendo parte de la misión de dios en la salvación y la preservación de un pueblo toda la historia del antiguo testamento vamos a ver entonces a diferentes mujeres participando en diferentes escenas en diferentes tiempos y en diferentes modalidades de servir pero esta noche vamos a analizar desde la perspectiva del nuevo testamento la participación de la mujer en el ministerio global del evangelio como la mujer ha sido protagonista en la historia de la salvación saludos a brenda que también se ha unido a este conversatorio saludos a luis fernando que también se ha unido a este concepto conversatorio muy bien así que vamos entonces a hablar sobre las las diferentes escenas en las cuales las mujeres han sido protagonistas en la historia de la salvación y en la historia de en el nuevo testamento y la primera de ellas que aparece en el evangelio de lucas en el capítulo 1 es maría la madre de jesús y es impresionante esa historia a mí me gusta mucho porque siendo una joven una señorita cuando recibe el mensaje del ángel responde con tanta seguridad y con tanta fe y la respuesta que ella da en una frase tan importante dice yo soy la sierva del señor que se cumpla en mí todo lo que has dicho acerca de mí aunque aquella aunque aquel mensaje que el ángel le dio a esta joven era impresionantemente grande y ella incluso se turba dice la biblia de lo importante y lo relevante que era que el aquel mensaje que el ángel estaba dando para que ella llegara a ser el vaso que dios utilizaría para que el hijo de dios naciera en este mundo y la respuesta de ella tan contundente tan tan llena de fe es soy la sierva del señor y que se cumpla en mí todo lo que dios ha dicho ahí empezamos a ver entonces el protagonismo de las mujeres aportando sus habilidades y sus talentos sus dones para ser instrumentos útiles de dios una mujer joven que participó en un momento clave e importante de la historia de la salvación en la encarnación del salvador ella fue protagonista de esa escena estuvo presente en su ministerio y también en la crucifixión de jesús y en la formación incluso de la primera comunidad cristiana el hecho es que la joven maría fue una protagonista en esta maravillosa escena de fe la fe hace posible la intervención de dios en la necesidad humana y para ello entonces tanto hombres y mujeres niños y jóvenes todos somos parte para ser protagonistas en esas escenas de salvación que dios quiere que participemos saludos también a de vídeo gómez saludos a hermana karen hasta que salten algo un gusto a yadira torres qué gusto que estén con nosotros en este conversatorio vamos a la segunda escena entonces la mujer en la participación del ministerio de salvación y en los evangelios entonces también será suficiente evidencia que las mujeres también tuvieron presente en todo el ministerio de jesús le servían dice recibiendo en su casa tenemos el dato de maría que recibían a jesús en su hogar los que daban le preparaban alimentos incluso está la escena ahora en que entre ellas estaba la discusión verdad de qué marta estaba sola trabajando y muy ocupada mientras nadie escuchaba las enseñanzas de jesús entonces vemos a las mujeres no solamente sirviendo en las atenciones hacia jesús sino también siendo discípulas escuchando atentamente las enseñanzas del salvador vemos también en lucas capítulo 10 habla y da un resumen sobre varias mujeres que servían a jesús y servían primero motivadas por el agradecimiento la biblia dice en lucas 8 en el capítulo 8 verso 1 al verso 3 dice que jesús comenzó su ministerio un recorrido por las ciudades aldeas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de dios llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades entre ellas estaba maría magdalena de quien él había expulsado siete demonios juana esposa de chusa administrador de rodes susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de jesús y de sus discípulos en este versículo entonces vemos que muchas mujeres eran participantes del ministerio de jesús con sus bienes con los recursos económicos como también con sus dones también servían al ministerio de jesús y en todo su ministerio entonces vamos a ver presentes a las mujeres sirviendo al ministerio de jesús por una motivación agradecidas por lo que jesús había hecho en ellas algunas de ellas dice la biblia habían sido sanadas de enfermedades y de demonios que una de las motivaciones para que nos integremos como mujeres al servicio del señor es el agradecimiento por lo que dios ha hecho nosotras nos ha rescatado y nos ha transformado de una vida quizás de dolor de sufrimiento algunas quizás de familias en con complicadas de diferentes situaciones familias desintegradas o padres que han abandonado a sus hijos o han rechazado a sus hijas quizás diferentes situaciones y diferentes crisis siempre podemos acercarnos a dios movidos por la por su misericordia movidos por el agradecimiento que lo que dios ha hecho en nosotros la siguiente escena que vamos a ver esta tercera escena es una escena también muy importante en escritura y que quiero compartir con ustedes saludos a jana hasta eeuu un gusto de saludarla que bendición poder ser parte de este conversatorio la tercera escena entonces que podemos ver a las mujeres participando en el ministerio jesús es en la crucifixión un momento muy difícil en el ministerio de jesús pero ellas ahí estaban presentes y para ello quiero citar la biblia en lucas capítulo 27 del versículo 55 al 56 dice estaban allí muchas mujeres dice literalmente el texto bíblico mirando de lejos las cuales habían seguido a jesús desde galilea sirviéndole la motivación era servir a jesús a pesar de estar en ese momento tan difícil del ministerio entre las cuales estaba maría magdalena maría la madre de jacobo y de jose y la madre de los hijos de cebedeo ahí estaban presentes también muchas mujeres sirviéndole sin medir el riesgo estaban presentes en el momento de la pasión del salvador de seguro también motivadas por el amor y la admiración que tenían por jesucristo pero vemos algo bien importante en la escena anterior que vimos ellas eran motivadas a servir al señor por agradecimiento y aquí están motivadas no solamente por el agradecimiento sino por la fe y por la admiración que tenían hacia jesucristo no solamente en los momentos donde todo va bien sino también en los momentos aquellos de crisis ahí estaban presentes ellas en el momento de la crucifixión de jesús tratando de servir hasta el último momento al salvador saludos al hermano eliaza y saludos a nuestro querido amigo willy a 9 martínez mucho gusto pastor bienvenido a este conversatorio vemos entonces en esta tercera escena las mujeres también presentes en la crucifixión de jesucristo hermanas queridas jóvenes y mujeres podemos estar presentes también en ese momento tan significativo de la salvación poder ser testigos de lo que dios ha hecho por nosotros en la cruz del calvario y también ser testigos para que otros reciban la salvación quiero pasar a la tercera escena en las que las mujeres pueden ser protagonistas en la historia de salvación que lo que nos narra la escritura y esto tiene que ver con la historia o la escena de la crucifixión del salvador y la siguiente es las mujeres en la resurrección del salvador lucas lo narra en el capítulo 23 y dice dice el texto así y las mujeres que habían venido con él desde galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias arométicas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento aquí vemos también una característica bien importante de las mujeres que es cuidar los detalles ellas de seguro estaban pendientes en todos los detalles sobre sobre la vida de jesús sobre el cuidado que tenía que llevar su sepultura y dice la vida que se fueron para preparar especias aromáticas para para poner en la tumba pero tenían que descansar porque llegaba el día sábado y como era el rito judío pues tenían que guardarlos lucas 24 capítulo 24 verso 1 al 12 relata que ellas fueron las primeras en dar la noticia que jesús había resucitado los ángeles les recordaron que todo lo que había sucedido era necesario es decir lo que ellas habían visto en la crucifixión los el sufrimiento de la cruz había había sido profetizado por los profetas y que había y que era necesario así que ellas recordaron todas aquellas enseñanzas que jesús les había dado ellas aunque tenían el conocimiento del ministerio de jesús debía que debía de realizar habían escuchado sus enseñanzas que la muerte expiatoria era necesaria aunque tenían una visión global de lo que estaba sucediendo aún no lo habían entendido hasta que el espíritu santo vino para llenarles de autoridad para la misión así que ellas también están presentes y son las primeras en dar la noticia de la resurrección de jesús dice la biblia que regresaron le dieron la noticia a los discípulos y a todos los demás queridas amigas y hermanas somos parte de la misión integradora del evangelio donde no solamente son parte de los hombres sino todas como 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 personas que hemos recibido la salvación somos parte de anunciar la resurrección de jesucristo y está esta doctrina que es tan importante para el cristianismo la resurrección verdad que la podamos compartir que jesús no solamente murió y sufrió en una cruz sino que resucitó para darnos vida la biblia dice que el mismo espíritu que a jesucristo levantó de los muertos ese mismo espíritu también nos puede dar vida a nuestros cuerpos mortales así que usted y yo podemos ser protagonistas sea las mujeres fueron protagonistas de ese evento histórico de la salvación y hoy también usted y yo podemos ser protagonistas para anunciar esa resurrección de jesucristo de los muertos y que hoy nos trae vida a todos nosotros saludos a raquelita sandoval saludos también agua al morales hermana que de costa rica que hace poco la conocimos un gusto de saludarlo entonces hemos visto ya estas escenas en las cuales las mujeres han sido protagonistas en la historia del evangelio en la historia de la salvación la primera dijimos en el nacimiento de jesús con la joven maría la segunda vimos a diferentes mujeres participando el ministerio de jesús maría y marta maría magdalena juana esposa de hechuza y varias mujeres más que le servían con sus bienes la tercera escena que vimos aquí fueron las mujeres presentes en la crucifixión de jesús y la cuarta escena vemos aquí a las mujeres presentes en la resurrección de jesús y vamos a pasar a esta quinta escena también escena bíblica pero que también se amplía hasta nosotros el día de hoy y esta quinta escena es la mujer en el día pentecostés y la biblia también nos narra que las mujeres estaban presentes hechos nos dará que las mujeres también estaban presentes el día de pentecostés por lo anterior el hecho que las mujeres estuvieran presentes en cada uno de los eventos que vimos pues no es de extrañar que también estuvieran presentes el día en que el espíritu santo cerramos sobre la iglesia sobre aquella pequeña comunidad de 120 discípulos y eso lo narra a hechos capítulo 1 verso 14 que estaban presentes en la reunión de oración como habían sido instruidos lo que vieron a jesús ascender al cielo todos los que habían visto a jesús ascender al cielo todos los que habían sido parte de su ministerio estaban aquí también presentes ese día de la reunión de oración en el aposento alto esta escena da el cumplimiento a la profecía de joel que se la profecía entonces será un inicio global para la expansión del evangelio la profecía de joel dice y en los postreros días dice dios derramaré mi espíritu sobre toda carne sobre vuestros hijos sobre vuestras hijas profetizarán nuestros jóvenes verán mis visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán una profecía global universal en la cual nos integra a todos a todas para que podamos ser parte de la expansión del evangelio un un evento en el cual se empoderan a las personas para que puedan ser llenas del espíritu santo y poder compartir en cada uno de nuestros espacios la palabra y el evangelio de jesucristo saludos a mayra gómez desde belice un gusto saludarla a willy desde ciguatepeque honduras un gusto también que esté con nosotras en este conversatorio muy bien entonces podemos ver a las mujeres en el día de pentecostés queridas amigas hermanas jóvenes quizás a veces sentimos miedo de participar pero creo que el miedo es algo humano pero cuando le pedimos a dios y cuando recibimos ese empoderamiento del espíritu santo creo yo que dios nos llena de poder para hacer la misión y dejamos de hacer la misión en nuestros propios medios y nuestros propios recursos y empezamos a hacer la misión con el poder del espíritu santo y con la gracia del espíritu santo y entonces ya no lo hacemos de acuerdo a nuestros a nuestro nivel y de acuerdo a nuestros recursos sino de acuerdo a la gracia y el poder de dios yo sé que muchas mujeres tienen testimonios de lo que dios ha hecho con ellas de cómo su vida fue transformada por el poder del espíritu santo y eso también nos da la capacidad de recibir los dones del espíritu santo para poder hacer la misión así que no hay por qué tener miedo no hay por qué sentirnos desplazadas sino al contrario ser integrada dentro de esta misión salvadora que nos compete a todos aquellos que hemos recibido ya la salvación de nuestras vidas así que yo les animo para que si usted ha estado allí relegada pensando si puede o no puede si me permiten o no mejor busca al señor busque la gracia busque la llenura del espíritu santo el cual le dará poder le dará virtud le dará dones para que usted pueda ejercer ese ministerio con la gracia y el poder del espíritu santo y entonces vemos en la biblia las mujeres presentes ese día recibiendo la llenura del espíritu santo siendo empoderadas para realizar la misión hoy también esa promesa está para usted y para mí para que podamos ser y recibir es ese empoderamiento de parte de dios para hacer la misión voy a pasar a la siguiente escena y esta escena me gusta mucho es muy importante para todas nosotras como mujeres y esta escena es las mujeres como líderes en la iglesia del primer siglo y esa iglesia el primer siglo pues está narrada en la escritura en el libro de los hechos como también en las cartas paulinas y en las cartas universitarios que aparecen en el nuevo testamento y en este y en esta escena vamos a ver a muchas mujeres a muchos en muchas mujeres jóvenes sirviendo como líderes en la iglesia del primer siglo muy bien quiero que si usted quiere hacer preguntas al finalizar vamos a poderla realizar solo envíen su correo electrónico para que podamos enviarle material o poder continuar con este diálogo muy bien vemos entonces en esta siguiente escena la mujer en el desarrollo y en los inicios de la iglesia en el siglo primero lo narra el hechos capítulo 9 verso 36 y menciona allí a una mujer llamada dorcas y es a la única mujer que en la biblia se le llama que ella era discípula es a la única mujer que la biblia le da ese calificativo por qué razón porque seguro las acciones que esta mujer hacía eran las acciones de una mujer que había tenido un encuentro con dios y había recibido las enseñanzas de dios y podía ser ejemplo y testimonio en su comunidad era una mujer seguidora y su testimonio era suficiente para saber que era una mujer que estaba llena del espíritu santo para realizar obras de generosidad en medio de una población llena en una comunidad de una población empobrecida a veces creemos que para para hacer buenas obras necesitamos muchos recursos en realidad no para hacer buenas obras o para hacer obra social solo necesitamos amor uno de nuestros pastores dice no da el que tiene sino da el que ama y es una gran verdad verdad es una de las verdades que ha repetido el pastor roberto aldana no da el que tiene sino da el que ama y vemos a dorcas en la narración bíblica siendo una mujer generosa siendo una mujer influyente en su comunidad no daba grandes cosas las cuestiones que hacía las hacía con sus propias manos las prendas que hacía para las personas pobres las hacía con su propia mano no dice que fuera rica o que tuviera muchos bienes sino lo único que ya tenía el amor recuerden que es uno de los frutos del espíritu el amor cuando podemos servir y compartir los bienes y los dones que dios ha puesto en nosotros nuestras capacidades el servir a los demás el hacer sentir bien a alguien con una sonrisa con un consejo con generar una amistad sincera tantas acciones que podemos hacer para poder ser personas que influyamos en los demás y ser personas discípulas del señor y que podamos compartir nuestro el regalo de la salvación con otras personas la vida entonces menciona a dorcas una mujer una discípula del señor que la narra la biblia en una situación difícil que ella fallece pero mandan a llamar a pedro para que la resucite porque su ministerio era tan importante hermanas cuando usted y yo podemos servir con amor somos tan necesarias y tan importantes para el ministerio que incluso a dorcas tuvo necesidad de resucitarla para que continuara haciendo aquellas obras así que hoy también dios nos llama a que resucitemos y volvamos a la vida volvamos a nuestra realidad en nuestras comunidades hay mucha necesidad quizás necesidad financiera y diferentes clases de necesidades pero sobre todo está la necesidad de compartir la salvación a nuestra vecindad a nuestra familia a los que están a nuestro alrededor compartir la gracia y el amor del señor otro de los de las mujeres que se mencionan en el nuevo testamento que yo quiero compartirles aparece en hechos capítulo 21 verso 9 y aparecen las hijas de felipe la biblia dice que eran cuatro señoritas solteras y dice la biblia que ellas profetizaban es único que la biblia dice que felipe tenía cuatro hijas y sus cuatro hijos hijas eran profetizas y entonces me parece bien importante señalarla lo que lo que significa profetizar y tiene y tiene dos significados predecir y pregonar profetizar significa predecir y pregonar la que profetiza es portavoz de dios esto es bien importante eso significa ser profeta hablar en nombre de dios esta función consistía en la convicción del profeta La proclamación de la palabra de Dios y era capaz de cambiar radicalmente la situación actual. Significa entonces que usted y yo hoy podemos recibir el don de profetizar, hablar en nombre de Dios y para ello necesitamos tener la palabra, la Biblia a nuestro lado, en nuestra mente y nuestro corazón para hablar en nombre de Dios, en nuestra comunidad y en nuestra realidad. Y dice que esta, la profecía, tiene la capacidad de cambiar la situación actual. Así que usted y yo tenemos la palabra de Dios que es viva, eficaz y poderosa para poder cambiar nuestra situación actual. Saludos a Nati Herrera que se ha unido también al conversatorio. Otra de las funciones de la profecía es predecir. Se refiere a las amonestaciones y palabras de aliento relativas al porvenir. Eso tiene que ver también con el profetizar. De modo que casi todos los profetas se presentan como pronosticadores por tres motivos. Primero, es necesario que las personas tengan alguna idea de lo porvenir para ejercer responsabilidad moral en el momento del actuar en el presente, llamándonos al arrepentimiento, a la santidad, a la santidad práctica y a la búsqueda de la misericordia de Dios. Esta primera parte, entonces, la profecía nos invita que si nosotros vamos a pronosticar, necesitamos entonces dar un mensaje de arrepentimiento a las personas. Segundo, la predicción en cuanto a la profecía surge del hecho que los profetas hablan en nombre del Dios Santo que gobierna la historia. Significa entonces que usted y yo podemos, a raíz de la escritura, saber cuál es el porvenir y dar también así un mensaje de alerta a las personas. Que el tiempo de Dios se está cumpliendo y que nada pasará, que ya esté escrito en la Biblia. Y tercero, el mensaje que el profeta hará tiene que cumplirse, ¿verdad? Es otra de las condiciones de la profecía. Pues lo que se profetiza es la palabra de Dios. Muy bien, así que estas jóvenes, hijas de Felipe, eran profetas de Dios, eran profetizas y hablaban en nombre de Dios. Y ese término entonces nos lleva a varias funciones, a poder ser personas que pregonemos y que hablemos en nombre de Dios allí donde usted está y donde se desarrolla en su trabajo, quizás en la escuela, en sus estudios, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros en la escuela. Allí usted puede ser una profetiza de Dios cuando habla en nombre de Dios, cuando habla del tiempo por venir, qué es lo que sucederá de acuerdo a lo que ya está escrito en la Biblia, de acuerdo a lo que Dios ya nos reveló en la palabra. Así que tenemos esta función de poder ser profetas de Dios y hablar en nombre de Dios. La Biblia también narra en la carta a los romanos y habla de otra de las líderes de la iglesia del primer siglo y habla de Febe. Y la Biblia dice que ella era diaconisa en la iglesia de Cencrea, según Romanos 16, capítulo 16, verso 1. Dice, dice este texto bíblico, les encomiendo, y Pablo está escribiendo esta carta y les está escribiendo a los hermanos y dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea, recibanla en el Señor como es digno de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de mucha ayuda y especialmente para mí. En este texto bíblico, Pablo está diciendo que Febe era una diaconisa, pero no era una diaconisa cualquiera. Se cree que la recomendación que está dando Pablo diciendo, recibanla en el Señor como es digno de honra en el pueblo de Dios, se refiere que ella era una líder dentro de la iglesia de Cencrea. Y ella fue la encargada de llevar la carta, la carta a la iglesia de Roma, pero también llevaba una recomendación del apóstol Pablo, quien esta mujer había bendecido significativamente. Entonces vemos el protagonismo de estas mujeres en la iglesia del primer siglo, siendo mujeres líderes, siendo mujeres de testimonio, incluso en esta iglesia del primer siglo, la cual estaba sufriendo una seria persecución. También Romanos, capítulo 16, verso 6, también menciona a otras mujeres. Pablo dice en estos textos, saluden a mí, denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Se refiere también a mujeres que tenían influencia y tenían liderazgo en la iglesia de Roma. Dice también a otras, menciona a otras mujeres como a Junias. Y este nombre es un nombre de mujer. Algunos manuscritos tildan este nombre y le dan una connotación masculina, pero en otros manuscritos se le traduce como un nombre femenino. Entonces de ella se dice que estuvo juntamente con Pablo en la cárcel. La Biblia lo dice así. Ellos, dice Pablo de ella. Ellos son muy respetables entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Dice Pablo en Romanos, capítulo 16, verso 7, hablando de Junias, como líder también de la iglesia del primer siglo. En estas entonces, en estas evidencias, podemos ver a varias mujeres siendo protagonistas en la historia de la iglesia del primer siglo. Vimos a Dorcas, vimos a las hijas de Felipe siendo profetizas. Vemos también a Febe como líder, como diaconisa en la iglesia de Sencrea. Vemos también a Junias como una mujer importante. Y dice la Biblia que había estado presa, incluso junto con Pablo. Significa que era una mujer que también podía seguir el ritmo misionero del apóstol Pablo. Significa entonces que eran mujeres con liderazgos poderosos y llenos del Espíritu Santo. Saludos a mi querida cuñada Carol. Un gusto saludarla. Hermana Vicky Dávila desde Reo. Qué gusto. Rebeca Urias Reyes. Qué bendición saludable. Bien. Seguimos aquí entonces en este conversatorio. Y en esta sexta escena de las mujeres en el liderazgo de la iglesia del primer siglo. Una iglesia perseguida, una iglesia con muchas crisis, pero una iglesia también donde estaba el protagonismo de las mujeres en el servicio de Dios. Y vemos también en la carta filipenses capítulo 4, verso 2 al verso 3, menciona a dos mujeres, a Evodia y a Sintike. Y aunque Pablo les esté escribiendo para que ellas se lleven bien, podemos darnos cuenta que también eran lideresas de la iglesia. La del texto dice, le ruego a Evodia y a Sintike, dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Y te pido a ti, mi colaborador, que les ayudes a estas dos mujeres porque trabajan mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, se está mencionando que aunque ellas tenían algunos desacuerdos, es posible, porque eran líderes, pero se menciona que son mujeres que habían trabajado mucho al lado de Pablo en la misión de la iglesia y en la expansión del evangelio del primer siglo. Entonces, podemos mencionar a varios mujeres aquí en el libro de Hechos, como también en algunas epístolas de Pablo, mujeres siendo protagonistas en la historia de la salvación y en la historia de la iglesia del primer siglo. Mujeres llenas de poder y llenas del Espíritu Santo que pudieron compartir su experiencia de vida con otros y pudieron impulsar el evangelio a todo el imperio romano del primer siglo. Menciona entonces mujeres evangelistas y misioneras que podían mantener el trabajo, podían mantener el ritmo del misionero del Nuevo Testamento como lo fue el apóstol Pablo. Así que, hermanas queridas, la Biblia nos da muchísima evidencia para que podamos ser protagonistas hoy, hoy en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en el momento que nos toca vivir, que usted y yo podamos ser protagonistas también y poder influir a otros con el evangelio de la salvación, poder ayudar a otros a que encuentren sentido a su vida. Saludo también a Cindy Carrillo, un gusto hermana de saludarla, que se ha unido también al conversatorio. Así que hemos visto diferentes escenas en las cuales las mujeres han participado significativamente en la historia de la salvación y fueron escenas bíblicas. Menciono y repito, la primera de ellas vimos en el nacimiento de Jesús, a María. Vimos también a las mujeres durante el ministerio de Jesús sirviéndole con sus bienes. Vimos también a las mujeres en la escena de la crucifixión, ahí también sirviéndole y seguro sintiendo aquella crisis, aquel momento tan duro de la crucifixión. Pero las vemos también en el momento de la resurrección de Jesús, recibiendo ellas, siendo las primeras en recibir aquella gran noticia de que Jesús había resucitado. Y vimos también a las mujeres en el día de Pentecostés siendo también llenas de poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Y hemos visto también a las mujeres aquí siendo parte del liderazgo de la iglesia del primer siglo. Y quiero entonces terminar hablando sobre las mujeres en el liderazgo hoy de la iglesia. Así que mis hermanas queridas, tenemos hoy la oportunidad también de influir y de ser protagonistas en la historia que a usted y a mí nos corresponde, en desarrollar, participar, ser mujeres y ser líderes, desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. La iglesia de Dios nos ha permitido participar, incluso nos da credenciales para que lo podamos hacer con la autoridad y el crédito que la iglesia nos otorga. Así que tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Inicie, por favor, dentro de su hogar, dentro de su casa. Si usted es joven, pues inicie planificando su vida para servirle al Señor, viendo todos los dones y talentos que usted tiene para servirle a Dios y desarrollándolos, su profesión. Si usted es profesional en alguna de las ramas, pues desarrolle su profesión sirviendo al Señor. Hay muchas áreas en las cuales podemos ser luz y ser sal en estos tiempos. Y como mujeres jóvenes, entonces podemos participar con tantas formas, con tantas habilidades, con nuestros dones y talentos y con profesiones con las cuales podemos poner al servicio de Dios. Un saludo al Salvador, a la hermana Linda González. Qué gusto, hermana Linda, de saludarle. Muy bien. Así que vamos a ver si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar a este conversatorio, pues podemos recibirlo y poder ampliarlo y poder responder a sus inquietudes. Pero quiero concluir entonces diciéndoles que no tenemos limitaciones. Si Dios nos da capacidades naturales, como también vienen empoderamientos del Espíritu Santo sobre nosotras, tenemos toda la oportunidad para servirle al Señor y servirle con todo el corazón, con todo el amor. Hemos visto en toda la historia de la Biblia, toda la escena bíblica, donde las mujeres han participado de manera protagonista en escenas importantes del Ministerio de la Salvación. Hoy ustedes y yo también podemos ser protagonistas en el tiempo que nos corresponde vivir. Empecemos en nuestros hogares. Si usted es joven y su familia no es cristiana, empiece siendo usted esa puerta por la cual su familia pueda recibir la salvación. Si usted es madre, tiene familia, tiene hijos, tiene esposo, pues también empiece usted siendo luz allí. Empiece siendo usted canal de salvación para su familia. No permita que su familia se desintegre, no permita que sus hijos se pierdan. Podemos hacer tantas cosas empezando por salvar a nuestra propia familia. Podemos hacer mucho en nuestras comunidades. Les hablaba de Dorcas hace un momento que no era una mujer millonaria, pero con lo que tenía podía servir significativamente a su comunidad. Muy bien. Así que si usted tiene preguntas, podemos irlas ampliando e ir contestando sus inquietudes. Muy bien. Y a todas aquellas que han tenido oportunidad de estudiar teología, que han tenido oportunidad de estudiar Biblia y teología, pues aún más tenemos herramientas mucho más importantes para poder servir y ayudar a tantas personas que necesitan de Dios. Hoy es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad, es nuestro tiempo. El casting, si podemos decirlo así, está abierto para que usted entre y pueda participar en esta historia de la salvación y pueda aportar sus dones y talentos a la salvación de las personas que están en nuestra comunidad. Así que un saludo a todas, qué bendición poderles tener en este conversatorio. Y animo a las jóvenes y a las señoritas que puedan hacer de su vida un tiempo muy importante. Escriban, hagan un plan de vida, pónganse metas importantes en su vida, no vivan desperdiciando el tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Estudien, trabajen, edifiquen una vida importante para servir. Prepárense, hagan una carrera, hagan una profesión y pongan esa carrera y esa profesión al servicio del Señor. Necesitamos tantas, tantas manos. Hoy en las iglesias locales necesitamos mucho la participación de todos para hacer la misión. El tiempo es corto y el Señor nos permite este tiempo. No hay para mañana. A ver si mañana me ponen, a ver si mañana me invitan o a ver cuándo me dan un cargo. No necesitamos cargo ni nombramiento, solo necesitamos la iniciativa, la gracia, el amor de Dios para poder realizarlo. Y podemos hacerlo con cosas pequeñas y Dios nos va a ir dando la oportunidad de irlo haciendo con cosas mucho más grandes. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho para que podamos realizar cosas impresionantes. Como la Biblia narra a muchas mujeres que tuvieron fe para aceptar el momento y participar en la historia de la salvación. Hoy usted y yo tenemos ese momento también para participar en esta historia que Dios sigue contando a través de usted y de mí. Muy bien. Creo que casi llegamos al final del tiempo. Y quiero saludar entonces a todas las que han estado presentes. Tenemos aquí una pregunta. Dice una pregunta de Linde González. El papel de la mujer en esta época de Millenials, ¿cómo enfocarse? Muy bien. Yo creo que tenemos incluso más ventajas, ¿verdad? En este tiempo tenemos todos los medios sociales en los cuales podemos participar, influir, compartir a las personas. Y en este tiempo de Millenials también en el cual las señoritas también pueden enfocarse, servirle al señor, es en la profesionalización que podamos hacer carreras profesionales y servirle a Dios a través de ellos, a través de los medios de comunicación que son muy, están muy accesibles hoy también. En nuestro entorno, en nuestro entorno, en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas están siendo muy influenciadas negativamente, con corrientes de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, nosotros como mujeres, como mujeres, y en el caso de las mujeres jóvenes, pues podemos influir a otras a que le encuentren sentido a la vida, le encuentren propósito de su vida. Así que como mujeres tenemos muchos aspectos en los cuales influenciar y sobre todo a estas jóvenes señoritas que están iniciando este proceso y están en este mover de los Millenials, pues tenemos mucho más, todavía muchos más recursos para poder utilizar para el bien, ¿verdad? Tristemente a veces todos estos recursos se usan para mal y para deformar la conciencia y la educación, pero si los podemos usar para bien, yo creo que podemos influenciar mucho más, mucho más. Muy bien, así que agradezco la pregunta, hermana Lynn, y ánimo a todas las jóvenes, ¿verdad? Para que puedan enfocarse en su proceso de vida, que puedan ver cuál es la aportación que van a hacer a su tiempo, al tiempo histórico que les toca vivir, cuál va a ser nuestra aportación en este proceso histórico, que sea positivo, ¿verdad? Busquemos en todo momento que nuestra aportación sea positivo a nuestra comunidad, que sea positivo al entorno en el cual nos desarrollamos, que lo que podamos hacer por los demás ayude, edifique, construya vidas, ¿verdad? Ese es el propósito, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, y yo creo que también es nuestra motivación llevar la salvación de Jesús para que otros también tengan vida y vida en abundancia. Muy bien, saludos a Raquelita Sandoval hasta Quetzaltenango, un gusto de saludarla, Raquelita, y pues es una joven también que sirve al Señor a través de su profesión, entonces podemos encontrar diferentes maneras de servir a Dios y ser protagonistas de nuestro tiempo. El punto es que los pongamos a disposición de Dios. Cada persona tendrá dones y talentos muy distintos que puede poner al servicio de Dios y Dios hará de ellos cosas impresionantes. En la Biblia podemos encontrar diferentes evidencias o muchísimas evidencias de mujeres que fueron de bendición en su momento histórico. Usted y yo también lo podemos hacer, ser de bendición en nuestro momento histórico y poder ser unas mujeres que podamos integrarnos a la misión global de la salvación. Un gusto saludar a todos. Si usted necesita comentar, preguntar, pues puede dejar su correo electrónico y con gusto vamos a estar haciendo contacto. Gracias por el tiempo, por conversar y por participar de esta primera experiencia para mí. Ha sido emocionante y espero poder tener una nueva oportunidad. Gracias, saludos a todos, una bendición, que tengan una feliz noche.